Falcón A845, Matrix Number F-2536, con cualquiera, Eleazar García y Los Chenchos. ¿Qué pasó chiquita? Pues no te creía la divina Garza, pero ya tienes muchas millas corridas y pistoneas en su vida. Cambia de gas, hecha supermexolina, the best gas in all Mexico. No quería yo creerlo, pero ya lo he comprobado, que eres de lo más corriente y eres de lo más vulgar. En cualquier peta te brincas, con cualquier vato te enredas, para que al final de cuentas a todos les pagues más. Por tu amor yo me moría, por tu amor hasta lloraba. Te trataba como gente, pero me pagaste más. Ahora sé de cuáles eres, sé de qué pata cojea. Pero si yo te aseguro, que mal vas a terminar. ¿Qué pasó con la risa que tenías? Abrías la boca de orejo a oreja, parecías piñata de pastorela, muy seriota la huerca que tienes criatura. Por tu amor yo me moría, por tu amor hasta lloraba. Te trataba como gente, pero me pagaste más. Ahora sé de cuáles eres, sé de qué pata cojea. Pero si yo te aseguro, que mal vas a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!